Yo soy del Polo Sur También soy del Norte Donada oculta actitud Provocando el roce Y vago en el tado De clarividencia mental Surcando los cielos De vuelta en mi cama a bajar La 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 sur, también soy del norte, donde el frío y el calor, explayan mis voces, yo ya no quiero entender, te quedaría buscando, porque si voy pa'l norte y llego al sur, ahí te estaré esperando, ahí te estaré esperando, ahí te estaré esperando Porque si voy pa'l norte y llego al sur Porque si voy pa'l norte y llego al sur, ahí te estaré esperando, ahí te estaré esperando, ahí te estaré esperando La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!